Hoy ando con el candidato a diputado de San Gregorio, Celiar González, una gran persona, muy querida en su zona, luchadores toda la vida de la agrupación 2215. Bueno, y estamos para trabajar para recuperar la diputación y ganarla, porque venimos muy bien tanto en Tacuarembó como en lo nacional, porque te voy a ganar unos minutos y deciste. Bueno, hace poco tiempo daban 28 a Robert y 20 a André Ojeda. Hoy lo dan, dos encuestadoras le dieron 23 a 23. Quiere decir que André Ojeda viene creciendo mucho, y nosotros tenemos un grupo de todo el país y todos los días se suma gente a ese grupo, porque la gente llama que lo quiere apoyar y viene creciendo mucho, y para nosotros nos sirve, porque Tacuarembó también viene creciendo mucho la agrupación 2215. Celiar, bienvenido. Contanos sobre vos. Buenos días, muchas gracias. Bueno, estamos acá, soy Celiar González, de San Gregorio, pero más bien hace 33 años que vivo en San Gregorio, pero soy de la zona de Achar, más bien de San Benito. Es un lugar muy chico que tal vez ni lo conozcas, pero lo habrás oído nombrar. Como referente de la 2215 hace muchos años, siempre acompañando a Marta, después a Susana, y ahora, bueno, se abrió el abanico de posibilidades y se armó un equipo lindo. Somos cuatro los precandidatos. Creo que cualquiera de los cuatro somos muy luchadores y muy comprometidos con la causa. Y bueno, estamos acá, dando, vamos a decir, un poquito haciéndonos conocer y agradeciéndoles a ustedes la posibilidad. Seguramente el esfuerzo para ti es el doble, tomando en cuenta que sos un candidato o aspirás a ser candidato a diputado desde el interior del departamento. Sí, pero soy bastante conocido, si bien mi zona más de influencia es San Gregorio, obviamente. Tengo mucho la zona de campaña, mucha gente que siempre está apoyándonos desde la agrupación, pero también tomándome como referente. Y también paso de los toros, que tengo ahí algo de gente que también me sigue. Y bueno, ni que hablar acá con el apoyo de Nildo, los compañeros. Esto más que nada es un equipo. Tratar de llevar a la 2215 al lugar que se merece, que es recuperar la diputación para nuestro departamento y para el Partido Colorado. Y bueno, y aportar, si me toca ser a mí, que no tengo miedo de serlo, ojalá que me toque. Y si no, aportar y ayudar al compañero que sea el que encabece la lista, porque detrás de él vamos a estar enfilados todos nosotros también. Bien, Celier, ¿y qué propones? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué está faltando aquí en Tacuarembó? Desde tu lugar, ¿qué podés desarrollar o aportar al ambiente político? Bueno, mi aporte sería innumerable, porque tendríamos que hacerlo muy largo, porque la cantidad de inquietudes que te plantea la gente desde San Gregorio, desde acá, de Pasolos Toros, de zonas rurales, es tremenda, tremenda, entonces tendríamos que hacer muy largo. Pero hay un tema principal que lo estoy tratando de llevar, si bien no lo he hablado con los compañeros, pero sé que todos van a estar de acuerdo, y es volver a poner en el tapete, vamos a decir, el tema que nos quedó a mitad de camino y en stand-by con Marta, que era lo de la jubilación para el ama de casa. Ese sería un tema a nivel nacional, porque ya no sería solo de Tacuarembó. Pero a nivel Tacuarembó, tenemos desde las zonas rurales las inquietudes de la gente que necesita vivienda o la reparación de la vivienda, que eso desde MEVIR se ha estado encarando y se ha hecho todo lo que se ha podido, pero que se podría, vamos a decir, tratar de modificar en algo los tiempos y el tipo de trámite que exige MEVIR para poder llegar a cada uno, que se hace muy prolongado. ¡Gracias!